¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Metal Gear Solid Ground Zero La precuela al magnífico juego que va a venir Phantom Pain Cuando te infiltras en territorio de enemigos Se ha descubierto es una amenaza constante Evita que te descubra mantenerte fuera de vista Alejandrote de los faros Y bla 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 Esperan que he hecho esto Ok Camarón de refuerzos Intentarás rodearte Bueno sean bienvenidos soy Gabo Welcome Pues Los gráficos son una mamada O sea Están cabrones Ahorita estoy en 720 Que no les mamen Los que ponen 1080 Nada que ver Están mamando 720 es lo máximo Por lo menos en este preview ¿No? En el Phantom Pain Ya le tirará 1080 Pero en el Metal Gear Solid 4 Si era Si era 1080 Y eso que era Play 3 Men Bueno hay que romper el orto Especial negrito no es que miren El Palabra Un Zigargo No se ve No se ve Que tira No se ve Y eso que es No se ve Que tira No se ve Y eso que es 7 metros. Ese cabrón me ha escuchado. Aquí viene uno. Peppa, Peppa, Peppa. Coño, coño, coño. Hay que esconderse. Está viniendo bastante gente. Joder. Joder. Eso se ha escuchado todo el mundo, cabrón. Joder. 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 ¿Qué puedes escucharlo? Puedes escucharlo cerca. Joder, hombre. Puta, qué lento. Corres. No corres muy rápido. No viene nadie, ¿no? Ah, viene. A la mierda de que la mata. Puta, viene más gente. Tres personas ahí. Oh, oh, oh. La luz, la luz. La luz está apuntando a este lugar. Voy a ir a esta casetita. A recibirlos como se debe, ¿no? Estos carajos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tienes nada. Al agua, pendejo. O también al agua. Esto es más que todo para que vean cómo mierda es el juego. Solo es una misión. Solo es rescatar a Chico y a Paz. Este... Perdón. Start. Encuentra a Paz. La grabación, ¿eh? La grabación de Paz. A ver. ¿Dónde está la pinche Paz? Joder. De la puta está el juego. Me encanta, me encanta. Contacto con bisbos y filtración en el Mother Base. Vamos yendo. La doctora Strangelove. Sí la conozco. A la mierda, ¿qué hay? Oh, 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 oh. Va a manejar el auto. Pero ocultate, hombre. No. Puta, es enorme este lugar. Realmente enorme. A ver. No. ¿Qué más? Vamos. El Paz walker se desplazó a la parte del mar. En lo que podría ser ligado a suicidio. El boss le sacó su arma. Se decidió cantar por la paz en vez. Y el rey, de él mismo una arma, partió de camino con ella. ¡Luz! Puta madre, ¿dónde? En Juinstall, reclamó el título que hubiera abandonado. Él es... Big Boss. No. Han pescado. Han atrapado. Coño. La puta música está a tope. No creo que me encuentren aquí, pero bueno. Vamos a ver. Grabaciones. Datos de la misión. Excel, inteligencia. El tercero área. O loco. Es al frente del grande edad. Estaba atrás del gran edad. Estaba de una planta red. Este es donde estamos. ¿Cómo se puede estar nosotros? Es un horario. No tenemos tal opción. Sí. Si Chico ha hablado, él podrá ganar el nuevo cubo. No podemos romperlo hasta el inspección. ¿Cuándo podamos estar listos? ¿Cuándo se restarece? Puede serlo. Es de menos 16 horas para confirmar la carrera de la trenza y prepperle. ¿No hay nadie aquí? No hay nadie. ¿Qué hay en el auto? ¿Aquí es? Coño, ¿en serio? No sé. ¿Dónde, dónde, dónde? Cuidado. Puta madre, ¿dónde, coño? Esta mierda viene. Ahí vienen, coño. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí, alguien. Puta madre, alguien viene. Alguien está por aquí. Me ha visto. Coño, ¿qué me ha visto? Hay un brothercito aquí. Ah, ok. Ah, ok. Con cuidado. Coño. No está. Alguien me está viendo. Coño. Está así, vivo. Coño, está de la puta el juego Pero Está Un poco confuso Puta Coño, alguien me ha visto Aquí me voy a ocultar Puta que no encuentro paz ¿Qué es este lugar? Snake ¿Cómo vamos? ¿Hago zoom? Camión No hay mierda Hay alguien ahí Hay una puerta Puta, ¿quién me está viendo, coño? Ahí había alguien Y no lo he visto Ya no tengo balas Ahí hay alguien Pues que abras ese puerto Joder, que de la puta está No abre esto Coño, hay que tener cuidado Porque no veo ni mierda Eso Ahí está la cámara Puta madre Qué de la puta, viejo Está muy cabrón Me encanta La pregunta es ¿A dónde tengo que ir? Pero ahora Pues hay que seguir revisándolas La última entrada Mi cobre está disparado No saben nada de Cipher O de mi verdadero objetivo Pero saben que soy un esposo No hay más tiempo Tengo que actuar ahora Tengo que completar mi misión Tres días más ¿Hay alguien ahí? i've been practicing i am no pro but i was pretty sure i would do a decent job found out that zeke was complete he must have someone inside mother base besides me spinning tightly wound web of control leaving no room for individual will typical when they found out zeke was not i was ordered to execute the operation immediately Si me gustaba disfrutar solo un día de paz, tenía que asegurar que el plan no pudiera mover hacia adelante. He intentado sabotar a Zeke. He pensado que, por dañar el sistema de conducción, no tendrían la opción de deslizar sus planes. He esperado hasta la medalla, y luego se acercó a la caja. Había problemas si pareciera como sabotaje. He seleccionado una de las partes de conducción de conducción, y trabajé cuidando de su forma. El sistema de conducción de conducción requiere un alto nivel de procedimiento para operar. Incluso la más pequeña deviación lo haría. Entonces, Chico entró. Quizás fue una de esas noches en las que no podía dormir. En cualquier caso, me vio, me paniqué, y me tiró de ruido. Sería fácil que lo matara. Pero no podía. Sé que me gusta. Tiene un arma aquí. O sea, ¿hay una oportunidad de mantener un secreto? ¡Protectame! Creo que hay otro. Si hay otro. Si hay otro. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Joder. Escopeta. Creo que hay una rata ahí. No me acostumbro mucho a los componentes. Joder, hombre. Mira. Está super grande, tío. ¿Qué es esto? No para alumbrar. Ay, madre santa. Alguien, alguien me ha visto. Creo que hay gente aquí arriba. Puta madre, no jodas. No hay nada más por aquí. Aquí no hay nada. A ver, vamos a investigar un poquillo. Me quedo callado porque me quedo flipado de lo que es este juego. ¿Qué es eso? Nos puedo rescatar también a esos, dicen. Coño, ¿quién es ese? Ese es Paz. No pases, choca. Este parece un calvo. Ah, así es ella, coño. Mierda, le han cortado el cabello. Parece que hubiera muerto. Ay, coño, mira. El autofocus ha activado, la puta. Joder. Perfecto, dirigillo. Chavales, joder, coño. No, 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 no. Esta es la autoproclamada. Peace. Ahora tengo que cargarlo, fija. Y ahora, brother. Puta madre. ¿Qué pedo? Puta, ¿por qué lloras? Como el culo. Ya, ahora el mapa. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué? Pfff, viene alguien. Chuta, Marta. Ah, mira. ¿Dónde tengo que ir, coño? ¿Qué es esto? Camión. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! A este lugar que dice 62, ahí tengo que ir, pero tengo que salir de la base, ¿no? Puto pido la cague, carajo. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta madre, déjame ver la cámara. Que mueva a la derecha y vamos. ¡Suscríbete! 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 Puta madre. Ahí hay una. Esperar. Viene, viene. Cuidado. 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 Puta madre. Puta madre. Suéltala esa mierda. Está bien complicado de nadar eso. Cuidado. Cuidado. Se pone bien tenso esto. Hay alguien afuera ahí. Hay alguien afuera. Va a entrar, va a entrar. Vámonos. No. No. A ver, yo iré a revisar primero. Talía hay un tanque ¿Qué es esto? No puedo llevarla a la mina ahí A ver No me digas que tengo que llevarla hasta ahí ¿Qué hay aquí? Zona de aterrizaje Oh, hasta aquí No, muy cerca, ¿no? Hasta aquí tengo que llevarla Bueno, pues vamos de una vez, chavales Joder, un tanque Ni cagando voy a pasar ese tanque Aquí hay un tanque Pero no puedo subirme Joder Bueno, gente, ¿qué les parece? Ah, ya ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Y en el próximo capítulo ya lo termino Bueno, gracias por ver Suscribirse y comentar Nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Qué les parece si lo dejamos aquí?